Año de 1942, ya se ha puesto en movimiento esa dinámica infernal de los campos de concentración. Se está instalando Auschwitz con todos sus horrores, se están creando nuevos pabellones, los sitios donde la gente va a ser gaseada, que ese fue un verbo que se inventó, un verbo trágico para la humanidad, y empiezan a llegar los judíos de Polonia. Auschwitz queda precisamente en Polonia, judíos vienen de todas partes, los van acumulando en Auschwitz, no mucho, porque se cuidan de que no haya acumulación. A los que pueden trabajar los ponen a trabajar en unas obras que necesitan, necesitan mano de obra, necesitan hombres en capacidad de utilizar un recatón o una pala, y a los demás, mujeres, niños, gente enferma, inmediatamente a las cámaras de gas, a las cámaras de gas. Recordemos lo que fue esa tragedia de Auschwitz, recordemos que hasta eso llegó un sector del pueblo alemán. Los historiadores han dicho que los alemanes sabían más de lo que reconocieron después de haber sabido, porque muchos dicen que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en los campos de concentración. Parece que no es verdad. Tengo escritos que he estado repasando estos días a propósito de este Hoy en la Historia, que dicen que los alemanes sabían mucho más de lo que admitieron después de haber sabido sobre los campos de concentración. Aquello fue el horror. En cifras, se calcula que a Auschwitz entraron un millón trescientas mil personas y que sobrevivieron doscientas mil. Total, un millón cien mil personas fueron asesinadas. Los metían a los sitios donde se iba a cumplir ese trágico ritual. Les decían que se tenían que desvestir, pero que no se preocuparan que sus ropas iban a ser respetadas, que era simplemente un baño de desinfección porque era necesario contra unos tóxicos que estaban circulando. Se desvestían por bien o por mal. Les quitaban la ropa y eso sí la ponían en sitios especiales. Y los zapatos estaban debidamente seleccionados. Y finalmente empezaba a actuar el veneno cuyo nombre no podremos olvidar jamás. No lo podremos olvidar jamás porque es un nombre trágico en la historia de la humanidad. El ciclón B con Z, Y-K-L-O-N, ciclón B. Ese era el tóxico que se utilizaba para asesinar a la gente. Una vez que había terminado el proceso de asesinato por la ingestión de ciclón B, entonces paraban el mecanismo, dejaban salir el aire para que pudieran entrar los que tenían que sacar los cadáveres. Muchos de ellos, quien lo creyera, judíos que se prestaban para ese trabajo, sacaban los cadáveres, los llevaban a unos hornos crematorios. En algunas ocasiones había que cremar los cadáveres al aire libre. El viento se llevaba el olor espantoso de la carne por muchas regiones, por lo cual la gente se enteraba de lo que estaba pasando. Estaban sacrificando la vida de miles y miles y miles de judíos, de delincuentes, los homosexuales. Los homosexuales tenían que pagar con la vida el haber sido homosexuales, los gitanos, pero principalmente judíos. Esto fue lo que ocurrió en Auschwitz. Y en un día como hoy, finales de marzo de 1942, los judíos polacos empezaron a ser conducidos a este horror para la humanidad, que no lo puede olvidar. A esto llevan los fanatismos, a esto llevan los horrores. Ahí estaba el doctor Mengele haciendo ensayos científicos para probar que a través de ciertas medicaciones y con ciertas técnicas, la raza aria iba a prosperar en el mundo. Mengele, ¡qué espanto! ¡Qué espanto! Ese nombre tiene que estremecer la humanidad. Como todos aquellos que fueron los autores de semejantes crímenes con Himmler y, desde luego, con Hitler, que llevó su odio por los judíos hasta estos extremos absolutamente irracionales. Pero el fanatismo es capaz de estas cosas. En un día como hoy, finales de marzo de 1942, los judíos polacos eran conducidos a la muerte hacia ese horror que fue el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que además no fue el único, habrá que decirlo. Un millón cien mil personas asfixiadas. Se dice fácil, ¿no es cierto? Hasta estos extremos pueden conducir los fanatismos, la irracionalidad, el odio por el odio.